En esa línea estamos avanzando en Añacuá, con procesos licitatorios que responden a la línea también del gobierno que se ha establecido de manera muy clara con respecto a normas transparentes en el manejo de los procesos de licitación, sistema que permitan al Paraguay ahorrar y en dos licitaciones, presidente, hemos logrado una reducción de los costos estimados en principio realmente sorprendente. En la apertura de los sobres para la construcción de las turbinas, el precio referencial fijado por el anterior gobierno era de 160 millones de dólares y la FOI presenta la oferta más baja, 99 millones de dólares. Acabamos, presidente, de abrir los sobres para las obras civiles, que es una parte fundamental de lo que va a ser la represa de Añacuá y el precio referencial definido por el anterior gobierno, por los administradores anteriores, por los gerentes de la administración anterior, estaba por el orden de 360 millones de dólares, las obras civiles. Y la oferta más baja, logramos, sobre un monto de 194 millones de dólares aproximadamente. En dos aperturas de sobre, estamos logrando una reducción de 250 millones de dólares, de los cálculos estimados en principio de lo que costaría Añacuá.